Me llamo Gilbert, formo a magos. Y ahí la tenéis, Sadie Sparks. Tiene 14 años y está obsesionada con su móvil, con el chicle, con los chicos y con la interweb o como quiera que se llame. Y pensar que antaño instruía al gran mago Merlin. Mi vida cambió desde entonces. Pero no me puedo quejar. Sadie Sparks, nueva serie. El próximo lunes a las 8 de la mañana en Disney Channel. ¡Gracias!